¿Qué es la situación nacional? Nos dicen falso de toda falsedad. Eso es una contradicción porque si es falso, que falso es cierto. Entonces yo lo que puedo decir es que es falso, que es verdad. No hay mejoría en Venezuela. Ah, bueno, lo único que pudiéramos decir es que estamos menos malos. Fíjense que son dos cosas distintas. Y otra cosa que les quería decir es que en Venezuela el gobierno no es que gana o Maduro no es que gana o el chavismo o el madurismo no es que gana. El problema es que no tiene con quién perder porque la oposición no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Y se los menciona. Maduro en este momento, en este momento, hoy lunes 26 de septiembre, presenta de un tiempito para acá, pero se mantiene una gran vulnerabilidad. Maduro en este momento está en conteo de protección, aunque muchos no lo ven, no lo sienten y por supuesto no lo señalan o no lo quieren señalar. Lo que se acaba de producir prácticamente en la ONU. Miren, eso es una cosa terrible. El razón tenía la amiga Tamara Sojo cuando y fíjense, yo no voy a dar la explicación completa de por qué la Corte Penal Internacional ha tardado tanto. Estos tipos han sido tan hábiles que han retrasado investigaciones, que han retrasado decisiones a través de diversos mecanismos, relaciones con personas vinculadas a la Corte Penal Internacional establecida en Venezuela y otras alianzas internacionales. Entonces, ese momento de debilidad de Nicolás no es aprovechado por la oposición. En este momento hay una gran fisura, una gran que ya la había, pero en este momento hay una gran fisura entre el chavismo y el badurismo. En la semana pasada, que yo no lo vi, pero da la casualidad que da la casualidad que esta parte la vi. Diosdado dijo en su programa del mazo que él era de los originarios, o sea, Diosdado asumió la conducción de los originarios. ¿Quiénes son los originarios dentro del chavismo? Son los que creen ser los poseedores, los defensores, los propulsores del legado inexistente de Chávez. Bueno, para ellos existe. Para mí no hay legado, no hay nada que Chávez lo que dejó fue una destrucción, pero dejó un estilo. Porque independientemente de cualquier consideración, el 25% de los chavistas todavía votan, o de los que apoyan a Maduro, votan por Chávez. O sea, Chávez tiene una base que se le mantiene en la población venezolana, porque el charlatán fue tremendo populista. Era un personaje que rompía esquemas desde el punto de vista de las condiciones para ser un dirigente, una figura que resaltaba. Chávez lo era, el concepto latinoamericano de líder, tenía Chávez. El viejo concepto latinoamericano de líder, ese concepto ha cambiado, pero el viejo concepto latinoamericano de líder es, lloran por él, sufren por él, pasan hambre por él, pero lloran y votan por él. O sea, así era Chávez. Nos vendió una mejoría inexistente, que le costó al país agotar todas sus reservas, sus riquezas, y él mantuvo el país ficticiamente algunos años. Ese fue Chávez. Bueno, Maduro en este momento, con el pronunciamiento de la ONU, que es un organismo paquidérmico, que para mover un pie tarda un siglo, prácticamente le está diciendo a la Corte Penal Internacional, que ciertamente es autónoma, pero políticamente le está diciendo, póngale el acelerador. Pero es que yo no veo a nadie de la oposición señalando esto, a los líderes de la oposición señalando esto. De vez en cuando se oye por allí a María Corina, es la única. Del resto no se oye por diversos intereses que existen. Pero yo insisto, yo creo que por ahora, como diría el charlatán, la única vía que existe para salir de esta pesadilla es la vía de la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿cómo te vas a sentar a dialogar? Lo dijimos en nuestra pasada columna, ¿cómo te vas a sentar a dialogar con un delincuente de lesa humanidad? Tú te puedes sentar con un delincuente, con un malandro, pero tienes que primero entregarme las armas. ¿Qué le diría yo a Maduro? Ah, usted, vamos a negociar con usted. Ok, primero no es un favor que usted nos hace, el favor se lo están haciendo a él. Libere los presos políticos, elimine la censura, no lo hace. Porque Maduro además se mantiene allí gracias también a la complicidad de las que antes fueron fuerzas armadas institucionales y hoy son grupos armados al servicio de las causas políticas del gobierno de Maduro. Pero hay un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Fíjense Cuba, ya Cuba no le es útil a Nicolás, porque ya todas las trampas que Cuba le iba a enseñar, ya se las enseñó, ya las sabe. Porque yo les tengo que decir esto, el chavismo sabe jugar política. Ya no tiene nada que aprender de la oposición, cuidado, y si no es al revés. El chavismo se mantiene 23 años en el poder gracias a ese manejo maquiavélico, pero magistral de la política para sus fines, para sus medios, para sus objetivos. Entonces, ¿ya qué le va a enseñar Cuba? Trampa. Ya esto se la saben todas. Jorge Rodríguez es un intelectual para la maldad. Él es bueno para lo malo y malo para lo bueno. Y así cada uno de estos personajes. Y usted ve el liderazgo del chavismo, tiene formación. Lo que pasa es que están vendidos a causas que lesionan a la humanidad. Es lo lamentable, es lo triste. Entonces la oposición, si nosotros tenemos, esto le arrecha a muchos que yo lo diga, pero lo tengo que recordar. Si nosotros tenemos 23 años de dictadura, de régimen, es porque tenemos 23 años o de cómplices, o de torpes, o de brutos. Así de simple, no hay de otra. No hay de otra, incluidos los jóvenes. Los jóvenes dicen, no, pero la generación han resultado a veces más corruptos que los viejos, o tan corruptos como los viejos. Y bueno, sobran ejemplos, no voy a señalar ninguno. Entonces, en este momento de debilidad, Cuba está saliendo del escenario de utilidad para Maduro. Él está amarrándose con Rusia. Él está amarrándose con China. Bueno, está amarrado con China porque además el 80% del petróleo va para ello porque él está pagando deuda. Él se quiere enredar con esos iraníes, esos que hoy día, fíjense, eso es otra cosa. ¿Cómo nadie de la oposición ha señalado lo que ocurre en Irán? Allí se está dando una manifestación. Yo no sé si una revolución, pero hay un pueblo enardecido. Allí es donde quieren enviar a los jóvenes venezolanos a aprender de unos tipos que ya la gente de su propio país los rechaza. Que confunden, eso no es una religión, eso no es la base del islamismo. Los musulmanes no son eso, ese es un fanatismo. Pero ni siquiera han comentado eso. No he visto un pronunciamiento ni de la Asamblea Nacional inexistente de 2015 y mucho menos de la actual, por supuesto. Y entonces vemos el liderazgo político diluido a nivel de los consejos legislativos, da tristeza. Yo tengo que decir esto que se lo decía ayer a un amigo de Perú, Gervis Medina. No es posible que en Venezuela cualquier huevón es concejal, es diputado, es alcalde o gobernador. No puede ser, no puede ser, señores. Para ganar esta causa necesitamos un verdadero ejército, con verdaderos objetivos, con verdadera planificación. Hay en este momento una debilidad de Maduro y no está siendo aprovechada esa situación por parte de la oposición. Lamentable, triste. De esto vamos a seguir abundando en otros programas. Pero ahí están los hechos, ahí están los hechos. Miren, Petro le sacó el cuerpo inteligentemente porque le dice, va a sentar yo con un tipo culpable, según la ONU, de lesa humanidad. Mira, los diputados de Colombia, tampoco. Allá hay una cosa más simbólica que otra cosa, una reapertura de parte de Venezuela, porque Colombia nunca cerró la frontera, fue Venezuela. Y además para seguir cometiendo algunos delitos en ese pase fronterizo. La matraca no se va a acabar. Entonces usted observa, oye, pero no dice nada. Fíjense cómo el petróleo ya, Maduro no haya cómo sacarle el cuerpo a Cuba, porque para qué le va a dar petróleo a Cuba si la dictadura cubana no existe. O sea, existe desde un punto de vista, pero a nivel popular nadie le presta atención, le lo odian. Los odian a los castristas, a los que mantienen esa dictadura en Cuba, igual de Icaragua. Pero en Venezuela la oposición está en otra situación. La Corte Penal Internacional pudiera, miren, Maduro en el 2018 fue una transición a lo interno del PSUV. Fue una transición. Cuidado, cuidado si Maduro en este momento no es candidato. No hayan cómo sacarlo del paquete, porque para el chavismo es difícil enfrentar esta situación. Y para el madurismo saben que están en 3 y 2. Él me informa, porque esto es una opinión. Yo no tengo fuentes, pero no las puedo revelar, evidentemente. El grupo llamado los comandantes, el 4F, está recargado. Doblean mi columna para que ustedes se enteren. Está recargado, está conspirando. Los 4F están conspirando contra un gobierno que ya no representa, que está deslegitimado. Y que se mantiene sencillamente porque el torpe de Guaidó no, eso no existe. Eso es una locura de desastre. Nunca debió ser y la oposición no asume la oposición. Eso es lo que mantiene a Maduro allí. Entonces, el 4F está conspirando. Hay sectores dentro de la Fuerza Armada, pero tienen que ser muy, muy cuidadosos, porque ahora son los chinos y los rusos los que están allí metidos haciendo seguimiento. Rusia sabe que está perdiendo la guerra y eso le va a traer consecuencias a Nicolás. Consecuencias que en Venezuela no ven ni aprovechamos. Digo la oposición. Es el momento de que la oposición se reúna, se digan todo lo que hay que decirse. Ojalá nos invitaran a todos a esa reunión y que la hagan aquí en Estados Unidos y salir todos con una sola postura. Este es el momento. China lo que quiere son sus dólares, más nada. Y China tiene graves problemas. Quería hacerles estos comentarios el día de hoy. Brevemente vamos con un pase por las noticias. Nos quitamos los anteojos porque si no nos vemos en las notas me disculpan.